Mi querida Nick, qué bueno que estás acá en la cocina. ¿Verdad? Siempre se me hace agua la boca aquí, chef. La receta está muy buena, Nick. Señor, señora, pongan atención porque, miren, vamos a hacer esto. Es una receta con menos de 10 ingredientes. Se prepara en menos de 15 minutos, pero le sobra sabor, Nick. Te voy a pedir ayuda, por favor. Vamos a preparar una vinagreta de cítricos. Eso es muy simple. Vas a hacer la mezcla de jugo de naranja, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta. No necesitamos más. ¿Un poquito de todo? Sí, una mini salpicadita de los cítricos, sobre todo. Yo lo que voy a hacer es que voy a picar un poco de los tallos de cilantro, Nick. Y esos te los voy a dar a ti para la vinagreta. Listo. Y las hojas del cilantro las voy a utilizar para decorar la ensalada al final. Esa vinagreta la vamos a utilizar para darle mucho sabor a los champiñones, ¿ok? Lo que hago es esto. Te comparto entonces los tallos. Los voy a poner directo y sin escalas dentro del tazón. Mientras generas eso que se conoce como una emulsión. Y es justamente que estás mezclando los líquidos, ¿no? En este caso, que son más densos como los del aceite, con los que son menos pesados, que son el jugo de los cítricos. Normalmente esto lo hemos platicado ya en conjunto. Una vinagreta debe tener tres tantos de aceite por uno de vinagre, ¿no? Como para que quede balanceada. Oye, chef, pero no usaste vinagre. Ok, tiene que ser algo de acidez. Y en este caso la acidez es el jugo de cítricos. Entonces, otra cosa que estoy ocupando, para que cuenten los ingredientes, cebolla. La cebolla la pongo en un sartén. Y en ese mismo sartén, querida Nick, voy a poner los granos de elote, ¿ok? Vienen para adentro. Voy a permitir que cambien de color. Cuando cambian de color tienen un sabor y aroma más intenso, que es lo que te atrajo aquí a la cocina. Y esa, bueno, pues es una de las razones de las que estás ahora conmigo. Con cebollita nada más. Solo cebolla nada más. Le podemos tirar un poco de pimienta. Si tú quieres hacerlo, adelante. Un poco de pimienta. Podemos rectificar también con el de atrás, con más pimienta acá, mi Nick. Y una mini salpicada de sal, ¿ok? Este se lo pongo acá para rectificar el sabor. Ahora, lo que vamos a hacer con los champiñones. Los champiñones. Me han preguntado en diferentes ocasiones, ¿cómo se limpian los champiñones? Y los champiñones se limpian muy fácilmente, Nick. Lo único que necesitamos es con un trapo, vamos a poner el trapo del centro hacia afuera, ¿ok? ¿Trapo mojado o seco? El trapo debe de estar seco. Si de plano vienen muy, muy sucios, puedes utilizar el trapo húmedo. Pero nunca, nunca, nunca los debes de lavar adentro de agua. Porque entonces se van a poner como soji. Sí, sí quedan demasiado como aguados. Exacto, no quedan buenos. De ahí nos los vamos a llevar directo y sin escalas a la parrilla. La parrilla está previamente engrasada. Claro, a lo mejor, no sé, en Chicago ya no es momento de la parrilla afuera. Pero adentro lo podemos hacer, la misma parrilla de estas de interior. En el momento en el que le agreguemos un poquitito de sabor con la vinagreta que recién hiciste. ¿La hice bien? Pase la prueba. Lo hiciste perfecto. Nos va a regalar humo, ¿ok? Y ese humo, ojo, ese humo le va a dar sabor a los champiñones. Mucho sabor. Van a tener ese quinto sabor que se conoce como umami, que es muy propio de los champiñones. Pero además van a tener sabor ahumado, que es una delicia. Le damos una rectificada también de sabor en términos de sal a los champiñones. Y nos vamos a ir con el armado, ¿te parece bien? Perfecto. Ok, lo que tenemos acá, los granos de elote, esos que cortamos y asamos, ya cambiaron de color. Aquí mismo voy a repetir el uso de la vinagreta. Ay, papá, el aromita se deja sentir, señor. El aromita está extraordinario, señora. La verdad es que queda muy buena esta ensalada. Y el siguiente paso es que puedo poner ahí mismo los champiñones, vienen para acá. Y de ahí nos lo vamos a llevar a la presentación. Oigan, les cuento, familia, que me mira allá en su casa, que nos mira allá en su casa. Nick me enseñó unas fotos de su tour gastronómico este fin de semana por Chicago. Comí muy rico porque en Chicago siempre se come rico. Estoy de acuerdo. Me gustaría que te animaras a hacer el emplatado. Ay, a ver si me sale tan bonito como las fotos que te estaba mostrando. Estaban espectaculares. Me dijiste el nombre del restaurante, ¿eres él? Desmit. Desmit. Pues un saludo a todos los que están allá. Claro. Atención, algo que le va a encantar también de esta receta. ¿Sabe cuánto cuesta? Cuatro dólares con 17 centavos. Apenas. ¿Es tan fácil hacerlo? ¿Menos de 15 minutos? Eso dividido para cuatro personas. Así que lo hicimos con menos de 10 ingredientes en menos de 15 minutos. Explota de sabor. Y además, muy accesible. Tengo que ponerme así, muy fancy. Sí, Nick, claro. Se mira muy bien. Chef de cuisine. Mira nada más, que linda coma nos están regalando.